Más de 20 gremiales aglutinadas bajo la bandera de Sindicatos Unidos de la Alcaldía de San Salvador brindaron su respaldo al alcalde Ernesto Mason para la aprobación de un préstamo de 10 millones de dólares que serían aprobados este día en la sesión ordinaria del Consejo Municipal. Estamos respaldando a todos aquellos concejales y al señor alcalde que de buena manera ha tomado a bien un crédito para salir de este ahogo en el que estamos. Es que así funciona esto, con crédito, pues ahora yo creo que hasta muchos nos hemos tardado para resolver esta problemática a través de un crédito que va a sacar el problema que tienen los trabajadores ahogados. Debido a la ausencia de algunos concejales, no se lograron los votos para la aprobación de este préstamo que vendría a aliviar las finanzas de la Comunidad Capitalina y honrar compromisos financieros de los trabajadores municipales ante la poca recaudación en los ingresos debido a la pandemia por COVID-19. Para poder sufrir también el no pago de las obligaciones gubernamentales, como es los 75 millones a las alcaldías, como es ya cuatro meses de FODES, todo eso para la alcaldía de San Salvador suma cerca de 4 millones de dólares y pues habíamos logrado eso que nos va a permitir cumplir con los atrasos que se tienen con retenciones de los trabajadores, con AFP, con proveedores, con diferentes temas. La reunión del consejo quedó abierta para que los concejales ausentes se pudieran incorporar en la siguiente sesión ordinaria y llegara a un consenso que beneficie a los trabajadores de la Comunidad Capitalina. Se han consignado 10 de los 11 votos que se necesitan, se necesitan en realidad 10 votos y medio, necesitaríamos un voto más para poder proceder a escriturar ese préstamo y poder solventar la situación de atraso que tiene la municipalidad. Con Neto Mason, San Salvador es tuyo.